Vamos a empezar. La plática que voy a dar está titulada Tendencias, bueno, megatendencias en el desarrollo de software. La dinámica en la que vamos a hacer esto, o de qué se trata. Lo que quiero compartir con ustedes un poco de cómo está el escenario del desarrollo de software actualmente. Cómo se ve hacia los próximos años. Lo que me interesa es que platiquemos sobre cuál es el tipo de cosas que ustedes van a estar haciendo cuando se integren a la industria formalmente. Qué tipo de aplicaciones pueden esperar desarrollar. Qué tipo de habilidades deben tener. Qué tipo de tecnologías. Cómo van a trabajar para desarrollar este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué creen? Si ustedes esperaban ver un PowerPoint en el que yo les dijera todo lo que iba a suceder. No va a pasar eso. Vamos a experimentar, porque me gusta experimentar. Y lo que vamos a hacer es un mapa mental colaborativo. Entonces, este mapa mental está publicado en línea. Ustedes pueden entrar a este URL, mindmeister.com. Si se ve, 58686818, diagonal, tendencias. Intenten entrar. Si todo sale bien, deberían poder entrar y editarlo. ¿Mande? ¿La tuiteo? A ver. No sé cómo hacer eso. Copying location. El URL para el mindmap de las sesiones. De ahí los que me siguen. O si no, pongan twitter.com, diagonal, pedro, gk. De ahí lo pueden jalar. Ok. Entonces, vamos a empezar. Como tengo conceptualizada esta sesión, es más como una plática. Lo que quiero es que sea interactivo, que cada quien esté diciendo lo que se le ocurre en ese momento. No tenga miedo de decirlo. Estamos aquí entre amigos. Nadie nos está viendo. Entonces, bueno, la estructura de lo que yo quiero platicar. Déjenme cierro el twitter, porque si no va a ser un relajo esto. Quiero que primero echemos un vistazo. Para saber a dónde vamos, siempre hay que saber de dónde venimos. Si están de acuerdo o no. Vamos a lo tanto para donde sea. Entonces, primero quiero que echemos un vistazo a de dónde venimos. Y quiero que analicemos cuáles son los tipos de aplicaciones que antes se hacían. Luego, con qué tecnología se hacían estas aplicaciones. Y con qué métodos, de qué forma se hacían estas aplicaciones. Son, a fin de cuentas, pues es alrededor de lo que gira lo que nosotros hacemos. Qué usos, con qué tecnologías y de qué forma. Entonces, vamos a… ¿Qué significa ayer? Vamos a pensar en ayer como en los ochentas y primera mitad de los noventas, incluso todavía la mayoría de los noventas, antes del fenómeno fuerte del web. ¿Cómo se hacían las aplicaciones? De aquí hay… A ver, es que son puros chavos. ¿Cuántas alemanias hay? ¿Una? Para mí todavía hay dos alemanias. Bueno, entonces, yo les voy a ayudar con la parte del ayer. Pero ustedes me tienen que ayudar con la de hoy y mañana. Entonces, ¿qué tipo de aplicaciones se desarrollaban hace 15, 20 años? Bueno, el tipo de las aplicaciones que desarrollaban eran aplicaciones departamentales, sistemas de información, grandes, pesados en mainframe, la onda era cliente-servidor, era wow, cliente-servidor. ¿A qué me refiero con aplicaciones departamentales? ¿Alguien sabe más o menos, cuando alguien dice una aplicación departamental, qué significa? ¿No? Bueno, es una aplicación que se usa en el departamento de una empresa. Difiere de una aplicación empresarial de que, pues, típicamente el alcance es, pues, la división de marketing o la división de administración, la división de tal cosa. Y tiene 10 usuarios y su base de datos en access y listo. Esos son el tipo de aplicaciones que se desarrollaron hace 20 años. Y aparte teníamos los grandes sistemas empresariales, muchas veces basados en sistemas mainframe. ¿Qué tecnología se usaban hace 20 años para este tipo de aplicaciones? Pues, miren, bajo esta perspectiva de que eran aplicaciones con pocos usuarios, aplicaciones con, como eran departamentales, 5 o 10 usuarios, bases de datos, como les decía, en access, en el disco duro de alguien. Se desarrollaban en Visual Basic, no sé qué versiones, pero alguna versión viejita de Visual Basic. Se desarrollaban las aplicaciones para mainframe, se desarrollaban en COBOL, con bases de datos no necesariamente relacionales. Bases de datos jerárquicas, a ustedes todo esto a lo mejor puede parecer prehistoria, ahorita vamos a seguir adelante. Y cómo se desarrollaban estas aplicaciones, ¿cómo es la forma de desarrollar estas aplicaciones? Pues, eran aplicaciones desarrolladas por una persona, normalmente. Ahora sí que un especialista, un especialista de informática, llegaba y hacía su aplicacióncita, la dejaba, se olvidaba de ella, pasaban los años y seguía la aplicación en access y nadie sabía, si querían hacerle un cambio, nadie sabía cómo hacerlo, porque el desarrollador, quién sabe si seguía vivo. ¿Qué pasó después? ¿Qué ha pasado de ahí para acá? De ahí para acá lo que ha sucedido, lo principal es el web, los navegadores, las aplicaciones multiplataforma. Entonces, a mí me gustaría que ustedes me dijeran hoy, ¿cuáles son el tipo de aplicaciones que creen que se desarrollan hoy? Por cierto, ¿alguien pudo entrar? Ah, mira, ya están ahí editando, perfecto. Entonces, ¿cuáles son el tipo de aplicaciones que se desarrollan hoy en día? ¿Qué uso se les da a los sistemas de software? Digo, no hay un solo tipo, no, o sea, hay N, pero cuéntenme, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Qué uso se les da a los sistemas de software? ¿Hoy en día qué ven? ¿Conocen gente que trabaja en el área de sistemas? ¿De alguien? ¿En una consultora? ¿En un banco? ¿En donde sea? ¿Allá? No vengo anunciándome, pero voten por Pedro. Bueno, buen día primero. Actualmente se desarrollan aplicaciones distribuidas con bases de datos en servidores y de tipo cliente-servidor. Y aparte podemos hacer, pues meter todo lo que es la empresa, las partes corporativas de las empresas desde web y desarrollar las aplicaciones directamente para su uso en cualquier parte del mundo. Ya no como anteriormente que se tenía en equipos, estaciones de trabajo y muy localmente, o de hecho muy equipadamente en el equipo. Ok, gracias. Sí, la verdad es que el gran impacto que ha habido en los últimos 15 años para acá es eso. En el ámbito corporativo, la ventaja que ha habido es que anteriormente lo que sucedía era una aplicación cliente-servidor, pues había que estarla instalando en cada máquina. O había que usarla desde dentro de la empresa porque estaba restringida esa red, porque ahí estaba el mainframe y desde una terminal tonta dentro de la empresa podías usarla. El web lo que ha traído es, sobre todo, facilidades en la de, ya no hay que estar instalando individualmente aplicaciones. Accesas vía tu navegador una aplicación. Entonces eso es mucho lo que ha pasado. Ahora, ya hacia los últimos años, lo que está pasando es hacia el ámbito móvil, obviamente. Aplicaciones en dispositivos móviles. Digo, ustedes, ahí ustedes me pueden decir más de lo que yo les puedo decir a ustedes. Entonces, es el siguiente cliente, los dispositivos móviles, los iPads, touchscreens, todo eso. Ahora, ¿con qué lenguajes se están desarrollando? Más allá de lenguajes, ¿con qué tipo de tecnología se está desarrollando este tipo de aplicaciones? ¿Qué es lo que ustedes ven que hoy está así como hot y que de lo que ofrecen más empleos y cosas así? ¿Frameworks? ¿Frameworks? ¿Frameworks como qué, mi amor? Bueno, como desde ya, PuntoNet es un framework, aunque a un nivel diferente, pero hay frameworks como lenguajes como PHP, que permiten desarrollar más rápido. Hay también frameworks para Java, por ejemplo. Y bueno, básicamente los frameworks aceleran o permiten hacer muchas tareas de programación mucho más rápido. Sí, de hecho, a nivel tecnológico, más allá de los lenguajes que han surgido en los últimos 10, 15 años, Java ya es viejito, pero no necesariamente relevante, pero ahorita hablamos de eso. Pero lenguajes que han surgido, pero lenguajes que han surgido, Java, PHP, C Sharp, etc. ETC no es un lenguaje, etc. Realmente la parte relevante es la de los frameworks, yo creo que a nivel tecnológico es algo de lo más importante que está sucediendo ya. Y a lo que vamos con un framework es a no tener que hacer las cosas a pie, no tener que nosotros a manita ver cómo lo hacemos para conseguir conexiones a una base de datos y manejar un pool de conexiones. No tener que nosotros a manita ver cómo hacemos toda la plomería para una aplicación, cómo hacemos autenticación, manejo de identidad, autorización, etc. Incluso manejar frameworks de tipo arquitectónico, donde ya te dictan, ok, la aplicación tiene que estar estructurada de acuerdo a un patrón arquitectónico como MVC, Model View Controller. Entonces tú te vas a dedicar a hacer tu modelo, por un lado, tus vistas por otro lado, tu controlador por un lado. Incluso frameworks novedosos donde tú creas tu modelo y automáticamente te genera vistas. Que uno de los casos de eso es Grails. ¿Quiénes conoce? Bueno, Grails y Rubion Rails. Lo mismo que ayer. Por alguna extraña razón, cuando proyectamos, se le va la onda a esto y se pone el screensaver. Pero cuando no estamos proyectando, nunca se pone el screensaver. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, la parte de los frameworks como Rails. ¿Alguien conoce Rails? ¿Está usando Rails? ¿No? ¿En ninguno de sus sabores? Domix, lo has probado. Digo, aunque sea un hola mundo. Un altas, bajas, cambios. ¿Sí? ¿Alguien por aquí entonces? ¿Entonces qué están haciendo? ¿Qué les enseñan en la escuela? Nada, chavales. Entonces no vayan. Bueno, ahorita si quieren platicamos sobre el rol de las universidades. La verdad es que el rol en sus universidades no es necesariamente estarles enseñando las últimas tecnologías. Así que si ustedes no están usando cosas como Rails, no es culpa de sus maestros, es culpa suya. Entonces, no se quejen de sus maestros, quejense de ustedes. Entonces, la verdad es que si están prontos a graduarse, yo les recomiendo que echen un vistazo a frameworks de este tipo. Escojan su sabor favorito a programación. Si les gusta Python, chequen Django. Si les gusta Ruby, chequen Ruby on Rails. Si les gusta Java, chequen Grails, que es Groovy on Rails. Groovy es una versión dinámica, un lenguaje dinámico compatible con Java. Pero bueno, entonces regresamos al tema de los frameworks. Para PHP hay N frameworks también. Vamos a tener un panel de frameworks de web para PHP hoy a las cuatro. Entonces, bueno, la parte de los frameworks es importante. Y si están hoy día buscando trabajo, o en un año buscando trabajo, es muy importante que la conozcan. En el caso de las tecnologías, ¿qué más? Más allá de lenguajes ya mencionamos, ya mencionamos frameworks. A nivel almacenamiento, estamos en una etapa como de transición. Durante los últimos 15, 20 años, se pensaba que las bases de datos relacionales ya eran como… Pues ya hasta ahí era como el tope de la tecnología para manejo de datos. Ya nada más era pulirles detallitos y que aguantaran más datos. Pero realmente en los últimos años ha estado sucediendo un cambio en cuanto a tecnologías para manejo de datos. Desde que, desde nuevos tipos de datos, simple y sencillamente los datos geográficos, es un nuevo tipo de datos que han incorporado. Que antes no había necesidad de eso. Oye, pues para qué quiero manejar un tipo de datos para coordenadas de GPS. Nuevos tipos de datos, pero incluso nuevos tipos de arquitecturas y de paradigmas. ¿Alguien conoce lo que es el movimiento de NoSQL? Bueno, Domix, ¿qué es NoSQL? No solamente SQL. Bueno, no me refería a qué significaba, sino que me lo explicaras. Ah, que Dani nos… Dani, explícanos qué es NoSQL. Bueno, Cydrix, pues. Son bases de datos que no cuentan con una estructura de queries, lo cual implica que tienes que hacer búsquedas de otra manera. También tiene una gran ventaja de descalabilidad. Al no tener esta manera de relacionar tablas, todo está guardado en documentos y haces búsquedas muy rápidas. Todas estas bases tienen una cosa que se llama MapReduce, que es el algoritmo que utiliza Google para entregar queries tan rápido. Entonces, son bases de datos que te permiten hacer cosas mucho más rápido, más escalable, pero encontrar información es un problema. Entonces, realmente hay que tomar las ventajas con las desventajas al mismo tiempo. Claro, sí. En el caso de NoSQL lo que sucede es, las bases de datos relacionales, tradicionales, que seguramente les están enseñando en la escuela, están muy orientadas a confiabilidad de la información, manejo de transacciones. ¿Por qué? Porque si haces un depósito de una cuenta bancaria o una transferencia, pues no se vale de... Ay, pues creo que no quedó bien, o quién sabe dónde quedó el dinero. Pero si haces un search en Twitter, no importa si del search que te regresó 200 resultados, hubo uno por ahí perdido. O sea, no importa si se pierde un tweet en una búsqueda. Pero sí importa que eso se pueda hacer por millones de usuarios al mismo tiempo. Entonces, hay diferentes prioridades. NoSQL es una respuesta a las necesidades que tenemos hoy en día de almacenamiento distribuido, ligero, altamente concurrente. Pero no necesariamente es lo mejor para transacciones. Entonces, no es bueno para todo. Hay que conocerlo. Ah, mira, perfecto. Eso. Ahí güero. Ok. Se me sube el... ¿Sí está en full screen? Ok. Entonces, eso es a nivel tecnologías. A nivel métodos, ¿cómo se están? ¿Cómo creen ustedes que desarrollan? ¿Qué han oído por ahí de cómo se desarrolla sistemas de software hoy en día? ¿Qué les han dicho en las escuelas? ¿Sí les dicen algo o no? O nada, les dicen ahí suéltate y programa como sea. ¿Dónde? Desarrollo rápido. ¿Qué entendemos por desarrollo rápido? Pues, así a grosso modo, que no se necesita tanto tiempo para hacer un software. Porque, por ejemplo, para aplicaciones móviles, si te tardas todo un año en hacer un programa, pues puede que ya esté obsoleto cuando salve. Entonces, a eso se enfoca el desarrollo rápido, más que nada. A ver, perfecto. Déjenme echarme un vistazo atrás a ver qué más están poniendo. A ver si ahí están poniendo algo que todavía no menciono. En el caso de tecnología es algo que es importante y que no mencioné. La parte de cloud computing, realmente estamos viviendo un cambio de paradigma en cuanto a la forma en la que se realiza cómputo. ¿Sí ubican más o menos qué onda con cómputo en la nube? ¿Todos? ¿Sí? ¿No? ¿Repaso rápido? ¿No? ¿No saben qué onda con cómputo en la nube? Los invito a googlearlo. Pero es un cambio importante para nosotros y va a impactar en la forma en la que vamos a desarrollar aplicaciones. Entonces, bueno, el caso de los métodos, la parte de desarrollo rápido, ¿a qué se debe? Sucede que antes era válido decir, vamos a hacer este proyecto. Ok. ¿Cuánto tiempo nos lo echamos? Son unos 18 meses. Ok, 18 meses está bien. Como se dan las cosas hoy en día, ya eso no es aceptable. Los proyectos se hacen tres máximo. Ha sido un proyecto larguísimo, es un proyecto de seis meses. Entonces, ante eso, la forma en la que se desarrolla software ha cambiado. Antes, la forma en la que desarrollamos software, somos una ingeniería bastante nueva y joven y que estamos en pañales, la ingeniería de software. Típicamente, la postura que se ha manejado y a lo mejor la que les enseñaron en la escuela, es bueno, pues, el software se construye de la forma que se hace la ingeniería tradicional, la ingeniería civil, la ingeniería mecánica. La administración de proyectos tradicional, que es, vamos a definir qué es lo que queremos, vamos a especificarlo, vamos a construirlo, vamos a ver si quedó bien y vamos a entregarlo. Este es el método de cascada. Así se construyen puentes, así se construyen casas, así se construyen edificios. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta que eso no necesariamente aplica al desarrollo de software. ¿Por qué no necesariamente aplica? Pues porque la verdad es que eso que les acabo de contar descansa sobre leyes físicas. La gravedad no va a cambiar de un día a otro. La resistencia del concreto no va a cambiar de un día a otro. En el caso del software lo que estamos haciendo es acomodar necesidades que creemos que están ahí, no sabemos. Y no lo vamos a saber hasta que esté construido el software. Hasta que esté construido el software no vamos a saber si era lo que necesitábamos o no. En base a esto, la mayoría de las personas que están metidas en esto de las metodologías y procesos para desarrollar software, pues lo que están diciendo es que tenemos que cambiar la forma en la que desarrollamos software, en la que les enseñamos a los profesionistas a crear software, en la que estructuramos a nuestros equipos de trabajo. Y algo interesante es que estamos aprendiendo de otras industrias. O sea, lo que se está diciendo es, ok, no necesariamente, sí está bien ponernos etiqueta de ingenieros para que nos digan INGE, pero no necesariamente tenemos que hacer las cosas como se hacen en las ingenierías tradicionales. Vamos a abrirnos y ver cómo se hacen en otros lados. Un campo del que se está aprendiendo ahorita, irónicamente, es del de producción de películas. ¿Qué es lo que sucede? Piense en cómo se desarrolla una película. Una película, se junta un equipo, no se sabe si la historia, se cree que la historia es buena, pero no se sabe a ciencia cierta qué tipo de actores son los que mejor funcionarían para esos papeles, cuál sería el guión adecuado, la secuencia de escenas adecuada, qué es lo que le va a gustar al público. Y eso se sabe hasta que lo ves realmente, hasta que filmas algo y lo ves. Es un proceso creativo en el que lo que se hace es, se plantea una visión, se junta un equipo con el mejor talento que se pueda encontrar, se dice vamos a hacer esto y se genera propiedad intelectual. Es un proceso artístico en cierta forma. Entonces, es como industria estamos aprendiendo de eso. Por ejemplo, otra característica, otro ámbito al que estamos aprendiendo es de la planeación urbana. Bueno, en el caso de los sistemas existentes, los sistemas legados que se les dice, los sistemas legacy, las aplicaciones que ya existen en una empresa, hay que aprender como profesionistas les va a tocar lidiar con esto. Tenemos que aprender a lidiar con ellas. Son aplicaciones que alguien más hizo, quién sabe cuándo, quién sabe qué interfaces tienen, quién sabe qué documentación hay, quién sabe con qué se conecta, quién sabe para qué otra cosa se pueda usar. Si le cambio, quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, en el caso de las ciudades, hay un problema similar. Las ciudades se crean y se van extendiendo y no sabemos hacia dónde. Ahora sí que no podemos controlar necesariamente hacia dónde va creciendo una ciudad, dónde se van desarrollando cinturones de miseria. Creo que le voy a dar mi lapa a alguien para que le esté moviendo. ¿Qué pasa? ¿A quién le he puesto mi lapa por aquí? ¿Se pueden pasar aquí? ¿O se las pongo por aquí? ¡Ah, el cable de red! Ok, perdón, se me fue la ebra en que estábamos. Ah, en el caso de las ciudades, no sabemos para dónde crecen, no sabemos dónde desarrollan sistemas de miseria, no podemos agarrar así como así y decir, ¡ay, vamos a poner un tren ligero de aquí a aquí! Vamos a poner una nueva ruta de metrobús y luego se ponen en huelga todos los camioneros. Hay que negociar, hay que ver cómo manejar el… Yo sé que podrán decir, bueno, es que en el DF, ¿cómo vamos a aprender de la planeación urbana del DF si no se hace planeación urbana del DF? Bueno, pero bueno, imaginemos que se hiciera planeación urbana o podemos aprender de otras ciudades donde se hace planeación urbana para aprender cómo disciplina, cómo administrar software y cómo mejorar software en base a estas características. Lo que les quiero comunicar con esto es, lo que está sucediendo ahorita es que las personas encargadas de procesos de software están abriendo su mente y decir, ¿saben qué? Yo creo que no necesariamente es correcto pensar en la ingeniería de software de esta forma. Tenemos que voltear y aprender cómo se hacen las cosas allá afuera. Y una parte importante de esto es la iniciativa, movimiento, no sé si llamarlo movimiento, pero llamémoslo movimiento, de la artesanía de software. Entonces, a ver, Domix, cuéntanos, ¿qué onda con la artesanía de software? La artesanía de software es una metáfora un poquito más acertada acerca de lo que es el desarrollo de software. Generalmente se tiene la idea de que el desarrollo de software es como la ingeniería civil, construir edificios, ¿no? Incluso hay arquitectos, constructores, hay diseños, ¿no? Pero más bien, incluso en la actualidad se dice que hay fábricas de software. La verdad es que el software no se fabrica en serie, no es como fabricar tornillos o fabricar cualquier producto. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el software no se puede fabricar. El software es como una artesanía porque lo haces una vez. Si estás haciendo el mismo software muchas veces, pues no tiene sentido. De hecho, por eso los desarrolladores hacemos librerías, bibliotecas, para no repetir lo mismo cada vez. Entonces, es por eso que el software no se fabrica. Entonces, la idea de la artesanía de software es, básicamente se basa en principios que, desgraciadamente, nuestra industria hemos dejado atrás, como el profesionalismo, por ejemplo. A veces nuestra labor no tiene tanto valor como el trabajo de un doctor, por ejemplo. Y nuestra labor que hacemos es tan importante como un doctor o como un abogado. Y muchas veces no se nos respeta porque, precisamente, no tenemos, digamos, los valores que esas otras industrias tienen. Entonces, si pueden investigar acerca de… De hecho, hay una página que se llama artesanos.de diagonal software, en donde hay videos en donde todas las personas que de esta idea, bueno, platican acerca de, pues, de este movimiento, de esta metáfora. Una parte, tomando en cuenta esto, algo que nos está cayendo el 20 como industria, y sobre todo a los educadores, es que, ok, si reconocemos el desarrollo software como un arte… Híjole, la artesanía, ¿no? O sea, porque no es arte como pintar o así, ¿no? Es artesanía, más bien. En inglés se utiliza la palabra craft, no art, sino craft, que es artesanía. Entonces, decimos, bueno, entonces, debería haber, y esto es parte de una entrevista que acabo de publicar con Grady Bush, que es una de las luminarias de esto, debería haber una práctica de análisis literario de software. Crítica de software, crítica de código. ¿Alguno de ustedes llevó alguna clase de lectura de software, lectura de código, análisis de código? Pues, deberían hacerlo, y yo espero que hacia futuro las universidades lo incorporen. Porque piensen en esto, nos están pidiendo que creemos buen software, pero no sabemos qué es buen software, ¿no? Nunca hemos visto buen software, ¿no? O sea, se nos pide, como profesionistas, como desarrolladores, que hagamos buen software. Pero no tenemos ningún patrón de referencia, no hemos leído software, no sabemos qué es buen software, qué es mal software. En el caso de la gente de métodos ágiles, Kent Beck acuñó el término code smell, código que huele. Ella se refiere a cómo detectar síntomas de que el software está mal hecho, de que hay software mal hecho. Los invito a googlear eso de code smell. ¿Qué me falta de lo que se ha mencionado hoy? Plataformas, ok. Creo que está básicamente cubierto. Rich Internet Applications. Con HTML5, con Flex y Flash, con Silverlight. JavaFX lo podemos dar por descontado, yo digo. ¿No es patrocinador Oracle? No, ¿verdad? Cloud Computing, la parte de plataforma como servicio, infraestructura como servicio. Todos ubican más o menos la diferencia entre esas tres de cloud. Se las explico rápido, porque es importante conocer esa diferencia. En el ámbito de Cloud Computing, el nivel, un extremo es software as a service. Que es que las aplicaciones estén disponibles para usarlas desde un navegador. Desde donde sea. Básicamente es el concepto. El software como servicio. Y que se me cobra como servicio. O sea, yo no pago una licencia. Ni pago por tener hosteado el servicio. Ni tengo el servicio en mis propios servidores. Simple y sencillamente lo accedo. Y lo pago por una renta mensual. O por uso. O como sea. En el otro extremo, tenemos Infrastructure as a Service. Que es, oye, no tengas tus servidores locales. Mejor usa los servidores de Amazon. O de Google. O de Microsoft. Y te cobramos por gigabyte de almacenamiento. Por gigabyte de transferencia de datos. Por gigabyte de tiempo de reloj. Por hora de procesador. Entonces, en lugar de que tú tengas tu infraestructura de cómputo para lanzar el próximo Facebook. Lánzalo, pero no inviertas en hardware. Hostealo acá. Que eso es algo curioso. Porque en el caso de ustedes. Muchos de ustedes a lo mejor les interesa desarrollar Facebook Apps, por ejemplo. El caso de las Facebook Apps. Queda muy bien para infraestructuras de cómputo en la nube. Porque ustedes no saben si cuando lancen su aplicación. Va a estar de pronto tener un millón de usuarios. Va a estar caída todo el tiempo porque ustedes la tienen corriendo desde su 386 en su casa. Pero bueno. Y la parte intermedia de plataforma como servicio. Es justamente el desarrollar aplicaciones en la nube. ¿Qué significa esto? Utilizar componentes, librerías, APIs sobre todo. Utilizar interfaces de programación que hay en la nube. Plomería que hay en la nube. Plataformas PAS. Una de ellas es force.com. Que es la plataforma de salesforce.com. Donde tú desarrollas aplicaciones diciendo. Ok, yo necesito un servicio de autenticación. Agrega el servicio de autenticación. Yo necesito un servicio de redes sociales dentro de mi aplicación. Y que puedan agregarse y conectar a sus amigos. Perfecto. Ese es otro elemento que ya me provee la plataforma. Todo se hace vía APIs. Entonces, hacia allá van las cosas. También, otra cosa que deben aprender es. Algún platform as a service. Force.com. Google App Engine. Que todavía. La verdad es que no es platform as a service todavía. Windows Azure. Vía el último SDK. Bueno, vía Visual Studio 2010. Y el SDK de Windows Azure. Entrenle a eso. Básicamente, o Force.com o Azure. Son las dos recomendaciones que yo hoy día les daría para Paz. Proveedores. Ahí está. No me voy a entrar a detalles ni chismes de proveedores. Nada más lo que decíamos. De que Oracle le mandó a Google por Android. Y eso está divertido. Un buen chisme. La parte de métodos. Ya vimos métodos ágiles. Algunos de los más populares hoy en día. Scrum. Kanban. No necesariamente. Extreme programming. Muchos hablan de él. Pero nadie lo hace. Es como sexo entre adolescentes. Pero extreme programming plantea cosas entretenidas. Cosas divertidas. Una de las técnicas que plantea extreme programming. Que causa más revuelo. Y a todos les sorprende más. Es la parte de programación en pares. ¿Sí la conocen? ¿Sí ubican qué es programación en pares? Per programming. El concepto de programación en pares consiste en tener a dos personas en una computadora desarrollando un programa. En lugar de agarrar y decir, ok, cada quien tiene su computadora. A ti te toca hacer este programa. A ti este, a ti este, a ti este. Y órale, háganlo. Se ponen parejas en las computadoras. Y como funciona esto es como las carreras de rally. Las carreras de rally hay alguien que va manejando. Y hay alguien que va navegando. Que le va diciendo, oye, viene una curva de tal forma. Manejala más o menos así. Me están diciendo de la base que hay que hacer tal cosa. ¿Qué hago con esto? Ok. Y se ha mostrado que eso, digo, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Los que han hecho estudios dicen que es más productivo. O sea, que el código que produce dos personas de esta forma es más y mejor que el que harían por separado. Porque hay menos retrabajo. O sea, una persona va programando y la otra le va a decir, lo que está haciendo el navegador es, ok, Si es esa la forma adecuada de hacer esto, ¿cómo se puede reaprovechar después? ¿Cómo podemos refactorizarlo para que otros lo puedan aprovechar? ¿O cómo puede este elemento utilizar componentes existentes? ¿Cómo estarlo mejorando para que luego no lo terminen de programar y no jale? O sea una pesadilla estarlo administrando y manteniendo. Entonces, eso es nada más el paréntesis rápido de Xtreme. Yo creo que ya vámonos a mañana. Porque nos quedan 10 minutos. Bueno, empezamos al 10 minutos después, ¿no? ¿A qué hora sigue la siguiente sesión? ¿10 y media? ¿Hay alguien de coordinación? Aquí. Ahí te dice. Bueno, yo según 10 y media. Bueno, nos vamos a ir como 10 y cuarto. Bueno, va a depender de ustedes. Ahorita a ver qué sale. Vámonos a mañana entonces. ¿Qué va a pasar mañana? Por cierto, Frameworks está mal escrito. Es Frameworks, no Frameworks. Frameworks. Porfis Memo, le puedes arrastrar el mouse a mañana. Estaba allá. Esquina superior izquierda. ¿Qué va a pasar mañana? A todos nos gustaría saber. Pero bueno, les puedo compartir algunas de las cosas que yo veo que están sucediendo. El tipo de aplicaciones que vamos a estar haciendo. Estábamos en un momento interesante. Un momento en el que nosotros creemos que ya estar haciendo aplicaciones para mi teléfono y para mi iPad está divertido y es la onda. Lo que va a suceder o estar haciendo una aplicación para el browser está divertido. Es que nos vamos a salir del browser. Más bien, vamos a dejar el browser. ¿A qué significa esto? ¿Te refieres a aplicaciones out of browser? No, no me refiero a aplicaciones out of browser. Y nada más para quienes no sepan qué es out of browser. Se refiere, por ejemplo, a aplicaciones en Flash que no necesariamente corren en el navegador, sino que la rastra es una aplicación desktop. O aplicaciones en Silverlight, o aplicaciones en Java. Pero no, no me refiero a eso. Me refiero a las aplicaciones no van a correr en sus máquinas ni en computadoras dedicadas. El software cada vez está en más y más lugares. No nos queremos dar cuenta, pero ya nos invadió. Es una buena noticia. La visión de sistemas que se va a desarrollar hacia los próximos años es de sistemas de sistemas y es de interacción de sistemas. Tenemos que empezar a ver el software. IBM, se me hace bastante cursi esta descripción, pero al mismo tiempo me gusta. Califica al software como el tejido invisible que une al mundo, que va a unir al mundo en el futuro. Y realmente eso es. O sea, eso va a ser. Ustedes piensen en un futuro en el que yo tengo 60 años. Yo tengo 60 años. No, un poco más. 70. 70 y tengo un marcapasos. Y de pronto algo me pasa. Ya me está fallando el corazón. Mi marcapasos lo detecta. Le avisa al sistema de ambulancias para que mande una ambulancia. Me suben a la ambulancia. En la ambulancia ya saben perfectamente mi registro clínico, todo, qué onda con mi vida. La ambulancia le manda un aviso al hospital para que prepare mi cuarto con tales especificaciones. Le avisa a mi doctor, tal, 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 tal. Se me crea la cuenta en el sistema administrativo del hospital para empezarme a cobrar. Ojalá y tenga seguro y también se le avisa el seguro. Esa es la visión como de un mundo automatizado, inteligente, donde el software es ese tejido invisible que une todos los elementos. Y esa es la visión de sistemas, de sistemas. Y así allá vamos. O sea, por eso les digo, nos vamos a salir de su computadora. Las aplicaciones que ustedes van a hacer, no van a ser aplicaciones de altas, bajas, cambios y manejo de catálogos. Eso ya se va a hacer solito. De hecho, ahorita ya se hace solito casi. Perdón, deja que, para que suegue en el streaming tu pregunta. Para que suegue en el streaming tu pregunta, que te llegue en el micrófono, por favor. Hola, buenos días. Oye, disculpa, ¿hay alguna proyección sobre cuántos años tienen que pasar para llegar a este tipo de sistemas, de sistemas? Porque ahorita, la verdad, está así como un sueño en Guajiro. Yo vi algunos comerciales, por ejemplo, hablando de goles de Punto Net, allá por el 2003. Y tenían ese tipo de proyecciones, inclusive en sus promos. Y ahorita estamos bastante alejados de esa realidad, ¿no? Queremos pensar que estamos alejados, pero no estamos alejados. Te voy a dar un ejemplo. Y es un ejemplo que puse el otro día en un post. Yo puedo subirme a mi carro y estar escuchando, vía mi teléfono, música de Groove Shark, streameada por 3G, en el audio de mi carro, en el estéreo del carro, vía Bluetooth. Y puede entrar una llamada y la tomo hands-free. Eso es un sistema de sistemas. Y hay software que integra eso. O sea, obviamente el escenario que les planteé, la ambulancia, el marcapaso, sí es futurista. Pero, si lo aterrizamos un poco más, nos podemos dar cuenta que ya hay cosas que se están haciendo así. Y ahí no hubo ninguna computadora personal. Ahí hubo software que hay aquí, software que está corriendo en mi automóvil. Software que está en la red, APIs que están en la red. Y que se están juntando todos para brindarme una experiencia. Entonces, cosas como esas, hay que abrir los ojos y despertar. Algo muy importante, hablando de esta parte de las tecnologías, o algo que esto desencadena, es la necesidad de ingenieros de sistemas. La disciplina de ingeniería de sistemas va a explotar. Y la ingeniería de sistemas, no me refiero a la ingeniería de sistemas que a lo mejor la mayoría de ustedes estén pensando. Que es, ah, pues yo estudié informática, son sistemas computacionales, ya soy ingeniería de sistemas. No, esa es ingeniería de sistemas. Me refiero a la ingeniería de sistemas tradicional. La ingeniería de sistemas de integración. La ingeniería de sistemas que lo que fomenta es, cómo se puede automatizar esto, para que eso funcione con esto. Para que esto funcione con acá, para... Esa necesidad, ese pensamiento sistémico. Es a lo que me refiero, pensamiento sistémico. Las empresas que le tiran a esto, y los Microsoft, y los IBM, y los Google, están ahorita trabajando con las universidades para aumentar, cómo le hacemos para aumentar la cantidad de estudiantes de ingeniería de sistemas. O cómo se mete el pensamiento sistémico como un core skill en todas las materias. ¿Por qué? Porque hacia futuro uno de los perfiles más necesarios y más valiosos, es el de gente que tenga esa capacidad. Ustedes no solo deben aprender a programar y sus tecnologías, sino a automatizar y a ver el mundo, y encontrar oportunidades de automatización e integración. Es lo que hace un ingeniero en sistemas. Un product manager con backgrounds de ingeniería de sistemas, ¡guau! Va a ganar lo que quiera en unos años. O sea, un gerente de producto, alguien que puede decir, ok, tenemos que desarrollar la nueva versión del... ¿De qué quieren? De esta caja de cereal. Cereal inteligente. ¿Qué haría cereal inteligente? A lo mejor cambiaría de color, dependiendo del ánimo en el que esté. Detectaría de qué tengo antojo y se sirve solo. Pero bueno, un gerente de producto que tenga esas ideas y que sepa cómo puede funcionar eso, va a ser el perfil más valioso en los próximos años, los próximos 20 años. O sea, durante los próximos 20 años. Entonces, viendo la parte, ya hablamos de sistemas de sistemas, la parte de lenguajes. Si ustedes me dicen, Pedro, ¿qué lenguaje me recomendarías estudiar? ¿Cómo van a ser los lenguajes y las tecnologías hacia el futuro para lograr esto? Yo creo que uno de los lenguajes... Lo que les diría son lenguajes híbridos. Para mí, la tirada va por lenguajes híbridos. ¿Qué son los lenguajes híbridos? Lenguajes que incorporan distintos paradigmas. Incorporan capacidad de lenguajes funcionales, de programación imperativa, de programación declarativa. Y son altamente escalables y orientados a sistemas concurrentes. Tenemos un gran problema. ¿Todos saben lo que es la ley de Moore? ¿No? La cantidad, bueno, la densidad de transistores en un área se duplica cada 18 meses aproximadamente. La ley de Moore es lo que hizo que durante 15 años, 20 años, los procesadores duplicaran su velocidad de reloj cada año y medio, dos años. Y teníamos, ah, un procesador de 500 MHz y en año y medio, ah, ya son de un giga. Y en año y medio, ya son de dos gigas. Y en año y medio, ya son de tres gigas. Y de pronto sucedió algo que, ay, ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? Que hace como ocho años había procesadores de tres y medio gigahertz. Y hoy día estamos trabajando con procesadores de un giga y medio. Dos gigas, así los rápidos. ¿Puedes hacer una pausa para que termine el stream a las 10? Ah, en el stream nos dejan a las 10. Entonces, saludos al stream. Gracias. Y ahorita continuamos fuera del stream. Un aplauso, por favor. Un aplauso, aplauso. ¿Podemos seguir? Pues sí. Ok, sigamos. Ya se me fue la onda. ¿En qué estamos? No, no, nada más. Dos, por favor.